Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, en la CAF sucedió algo a partir del año 2017, que es el ingreso del nuevo presidente ejecutivo, Luis Carranza Ugarte, de nacionalidad peruana. Cuando él ingresa, todos los funcionarios teníamos la esperanza de que este señor sea casi igual de bueno o mejor incluso de lo que podría haber sido el señor Enrique García. Lamentablemente con el tiempo rápidamente nos dimos cuenta de que esto no era así porque empezó a haber una serie de cambios que al principio uno lo puede aceptar como normal, que él quiera cambiar una parte administrativa, pero después la fórmula, el modus operandi en el cual cada uno de los funcionarios iba saliendo era cada vez más humillante, tenía características de una falta de respeto a las personas como seres humanos y evidentemente se visualizó una vulneración a los derechos humanos laborales. En mi caso, yo sufrí un acoso por más de un año que lo tengo documentado y que la CAF lo tiene registrado porque yo emití varias cartas a recursos humanos y llevé mi caso al Comité de Ética y de Transparencia. Lamentablemente eso no fue tratado dentro de la normativa de CAF. Es más, al día siguiente de la audiencia del Comité de Ética, la CAF me obliga a renunciar. Y esto coincide con la salida también del presidente Evo Morales en Bolivia por el golpe de Estado porque él renuncia el 10 de noviembre y yo ya estaba siendo retirada el 13 de noviembre. Porque sí, yo fui la jefa de gabinete de Evo Morales y la institución no solamente hizo un acoso laboral, hostigamiento y violencia psicológica por parte de Elvira Lupo y Víctor Rico como secretario general, sino que tomaron también una decisión política. Eso fue una discriminación ideológica hacia mi persona, lo cual me provocó serios problemas físicos en mi salud que hasta el día de hoy tengo que estar pagándolos.